Bueno mi linda gente, bienvenido a mi canal DINABLOG 503, muchísimas gracias por estar pendiente de mi video, por ser mis primeros seguidores en que están ahí apoyándome mi linda gente. Ahora, el tema de hoy es, voy a decirles a ustedes mi linda gente, cuánto cuesta vivir en el estado de Virginia, cuánto cuesta vivir y cuánto se gana, ok. Ah, vamos a enseñarles, miren aquí estoy viendo un arrocito, unas tortillitas y acá en el horno tengo el pavo, verdad, entonces anda mirándome todos mis videos porque me quiere, porque le gusto, entonces mi linda gente ya sabe, verdad, de lo que estoy hablando, ok. Bueno, ahora voy a enseñarles mi gente, miren, esto es, aquí tengo yo resumido basado en mi hogar, en mi familia, pero va a variar, verdad, porque hay familias más grandes, familias más chiquitas y también por persona, cuánto usted gana por persona. Por persona en Virginia, en un trabajo usted gana $1,500 por mes, a $2,500 por mes, así, todo depende mi gentecita si usted tiene dos trabajos o un trabajo, así anda, pero ahora que estamos en la pandemia del coronavirus, todo se nos pidió abajo, verdad, porque nos han quitado horas, pero vaya, vamos a resumir en mi, verdad. Mira, miren, si usted vive en un apartamento con su familia, verdad, aproximadamente en renta, acá en un apartamento, vale $1,300 mi gente, un apartamento, y si usted vive en un cuarto por una persona, verdad, le están cobrando entre $500 dólares, a más, y si lo comparte le toca como $250, verdad, entonces, bueno, y aquí todos los acomodamos mi gente, porque es que miren, acá la vida es cara en este estado, otros estados varía, porque me han contado a mí que es menos renta, y así, verdad, todo, todo varía, por eso estoy hablándole del estado de Virginia, ok. Ahora, si usted tiene carro, va a andar pagando por ese carro entre $462 dólares, pero, bueno, si lo compró de un solo, bueno, o no tiene carro, aquí está el seguro también lo que le cobra, $165, pero si no tiene carro, eso se eliminó de su lista, o también puede pagar más, acá también el teléfono, que el teléfono, todos los que vivimos en la usa, obligatoriamente tenemos que pagar teléfono, $100 por mes, pero dependiendo, uno paga menos, verdad, entonces, de comida, yo le he puesto que de comida, por cada semana se gastan $100 dólares, aquí lo estoy poniendo por mes $400, pero, si usted, me van a quemar las tortillas, pero, pero, si, haciéndolo económicamente, económicamente, mi gente, porque, hay veces que a uno, cuando va a la tienda, se le pasa la manito, y le sale más de los $100 dólares, bueno, si tiene tarjeta de crédito, va a andar aproximadamente, gastando entre $200 dólares, pero si no tiene, se le fue, vaya, bótelo de su lista, ¿verdad? vaya, viene la gasolina, porque si tiene carro, tiene que gastar gasolina, son $80 dólares, y, como, obligatoriamente, tenemos que lavar ropa, la lavandería, $80 dólares por mes, también, bueno, y, aquí puse otro, otras cosas, que, si usted, le gusta fumar, echarse un cervecita, los fines de semana, entonces, se va a andar gastando, ajá, no, no, haganos la gran vida, a unos $150 dólares, vaya, este, y, bueno, ya sabemos que todos nosotros, los inmigrantes, dejamos familia en nuestro país, y, de una u otra forma, aunque nos apretemos la barriga, les mandamos unos centavitos, para, que, esto depende, esto depende de cada familia, ¿verdad?, unos mandan más, otros mandan menos, pero ahí va, también, también, nosotros, las mujeres, usamos los cosméticos, ¿verdad?, que, aquí puse $100 dólares, mi gente, pero sabemos que, acá, es muy caro, y hay gente que, pues, sí, se compra fino, se compra baratillo, yo le puse un aproximado de $100 dólares, entonces, y si usted, todavía, debe el viaje, cuando nos venimos a emigrar, a este país, ¿verdad?, mi gente, que nadie los traía de gratis, entonces, ahí, le puse un aproximado, que cada quien sabe cuánto, le toca mandar a pagar, ¿verdad?, bueno, y, una cosa muy importante, acá, no le he dejado, también, que si, que si, a los hijos, los hijos, hay que comprarle sus cositas, y todo eso, pero eso es muy aparte, porque uno, para ajustar, mi gente, hay que socar unas cosas de acá, para ajustar, para la otra, ¿verdad?, vaya, ya le dije, que eso es, por una persona, este, gastos, y, lo que, esto es lo que gasta, entre $1,500 a $3,000, por familia, y, mire, este, y, ahora, que estamos en la pandemia del COVID, mi gente, no, hombre, Dios guarde, si, ahora, las horas, nos han quitado las horas, ya no trabajamos lo mismo que antes, las personas, que teníamos tres trabajos, ahora, nos quedamos, como, con 30 horas, 24, y tenemos suerte, y, así, andamos, ¿verdad?, pero, ahí, andamos rebotando, mi gente, exponiéndolo, esto, vamos, aproximadamente, los gastos, por una, por, por lo que uno gasta, entre, una familia, o una persona sola, $1,500 a $3,000, ¿verdad?, yo, aproximadamente, me gasto, al mes, mire, $3,300, aproximadamente, yo, $3,300, al mes, esto es, obligatoriamente, que lo tengo que hacer, mi gente, vaya, ahora, otra, otra cosa, muy importante, mi gente, yo sé, que nosotros, hay veces, ¿no?, tenemos información, mi linda gente, y, ya, no olvides, ¿verdad?, que, también, esto, es, esto, es lo que se gana, en Virginia, $1,500, por persona, a $2,500, esto, se puede ganar, dependiendo, en un trabajo, esto, se gana, $1,500, a $2,500, pero, todo, depende, ¿verdad?, entonces, como usted sea económico, le va a gustar la cobija, vaya, mire, y, otra cosa, muy importante, mi linda gente, que, hay veces, que uno, haya, anda, mi gente, que no haya, como conseguir trabajo, que se quedó sin trabajo, que hago, diciéndole al amigo, diciéndole al familiar, o cualquiera, ¿verdad?, uno, cuando anda con esa crisis, le voy a dar un dato, muy importante, y no se le olvide, cuando usted, mi linda gente, se queda sin trabajo, por algún motivo, lo que sea, ¿verdad?, mire, póngame aquí, usted va a Google, y escribe, Grand List Job, Virginia, porque yo estoy en el estado de Virginia, pero usted va a poner en el estado que usted está, Grand List Job, Virginia, entonces, usted va, ahí le aparece de todo, los trabajos, si a usted le gusta restaurante, si a usted le gusta construcción, si a usted le gusta labor, si a usted, de lo que a usted le guste, acá, los postellan, siempre están posteando, pero usted siempre se fija que, qué distancia le queda, donde lo están posteando, ¿verdad?, y está esta otra página, lo pone en Google, I did Virginia, yo le puse Virginia, porque vivo en Virginia, pero usted ponga su estado, mi linda gente, esta que no la voy a poder pronunciar, tal vez, pero es lo mismo, es Naga Job, Virginia, usted también, mire, vaya hacia Google, ahí va a encontrar trabajo, también los clasificados del periódico, muy importante, ahí siempre están informando, mi linda gente, que ahí, ahí lo postellan, y vaya, vamos a hablarle del invierno, usted sabe que en el invierno, cómo se sufre, ¿verdad?, acá, porque las personas que trabajan en construcción, este, se quedan sin trabajo, tal vez, van dos días, tres días, dura la vida, ¿verdad?, entonces, pero, si usted se quiere conseguir otro trabajito en ese tiempo, acá, yo, este es un trabajo extra, mi gente, para poder medir la cobija, porque usted sabe que nosotros los salvadoreños, los del mundo que andamos inmigrantes en este país, Estados Unidos, nosotros, este, nos rebuscamos, para que nos, para ver cómo la, cómo la cobija nos ajusta, ¿verdad?, ahora vamos a hablarle del verano, mire, acá tengo el verano, en el verano, ¿verdad?, que usted, bueno, como todos saben, también, que en el verano es más fácil encontrar trabajo, porque también hay horas extras, y uno puede hacer muchas, muchas horas extras, porque trabajo por todos lados, porque es el verano, los patios están abiertos, y la, 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 las construcciones están buenas, y todo eso, trabajo y trabajo, entonces, 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 mi linda gente, ahí, ahí, usted sabe que, que uno se va ajustando a cada, a cada etapa de este, de, de, de este país, donde estamos, ¿verdad?, pero ya le dije, que cuánto, le estoy hablando de cuánto cuesta la vida en Virginia, y cuánto se gana en Virginia, vaya, los gastos es, mil quinientos, dependiendo de la familia, si usted es una persona sola, a esta es una familia, como normalmente, ¿verdad?, pero hay unas que gastan más, a tres mil, y cuánto gana una persona, mil quinientos a dos mil quinientos, mi gente, en un trabajo, pero si usted, es de los que le gusta, ¿no?, y dice, no, yo me voy a conseguir dos, tres trabajos, porque acá en Virginia, sí, mi gente, nos conseguimos dos a tres trabajos, y ahí andámosle, mi gente, ¿por qué?, para, para más o menos vivir, a un poquito cómodamente, pero nosotros siempre nos acomodamos, mi linda gente, vamos nosotros a ver cómo arropamos, cómo nos alcanza la cobijita, y ahí vamos, así es que, mi linda gente, este video de eso se trató, de decirle cuánto se necesita para vivir en Virginia, y cuánto se gasta, así es que si usted, bien,